¿Qué tal? Buenas tardes para todos los seguidores que nos acompañan aquí esta bonita tarde. Hoy nos encontramos con un grupazo. Como les avisamos en los flyers, un grupazo de 24 pilates. Nada más y nada menos que son ellos el grupo de comando, otro de Vicofa, Bertín, Carreño y Julio. Y se los presentamos aquí están en vivo y en todo el grupo para todos ustedes. Salud muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, muy buenas noches a todos los públicos que nos encuentran a través de las redes sociales. Muchas gracias a Mar por invitación. Bueno, mi nombre es Bertín Carreño y Julio, primera voz de comando. Te quiero y a todos, así como ustedes lo querían ver, así como estaban esperando. Ya se anunciaba, ya teníamos una puerta, ya teníamos pues para buscarlo todo el rollo. Porque andaban ahorita haciendo su nueva producción discográfica. Para que nos practiquen ellos un poquito de ese video. Bueno, pues ahí estamos datos, para que ustedes lo chequen. Te lo recomiendo así en su plataforma digital. ¿Sabes? En YouTube, en YouTube, donde se sube todos los libros de los lugares donde nos prechanzamos, poemitos, eventos. Lo hacemos, no, no, con gran fin de decir, ah, qué grupo no. A veces la gente nos pide eso y se alegran a ver un pedacito de su tierra, aunque sea en un pedacito de canción. Eso es bueno y me alegra bastante, señor amigo Bertín. Porque cabe de mencionar que es un grupo muy bueno, conocido ya aquí en el estado de Belén. Pues hablar de comando, vamos a hablar de una trayectoria muy larga, muy amplia. Ya que, pues tienes músicos de, ahora sí que de bastante cano musical. Dicen que las nuevas ángeles también traen un buen talentazo, traen un buen toque musical. Y pues, vemos listo, tenemos que probar que en cada evento que coincidimos. Porque también AK Music anda ahí, por donde quiera, siguiendo la huella. Andamos con los apodados, para arriba y para abajo. El ingeniero Robo, pues todo sería él. Que le mandamos un saludo por allá, a Nados Controles, Alfonso Arsum. A todo el staff técnico que, pues, que nos acompaña. En este transmisión en vivo, ya se llegará a miles de personas. Porque creanme que este en vivo recorre parte de la Unión Americana. Pues tenemos, este, por ahí muchos seguidores, seguidores aquí en México. María para toda la familia del Ligado Balchán. Ustedes por la confianza. Bueno, pues, ya escucharon. Vamos a tener hoy una buena noche de música.